Lo que hemos planteado, Presidente, en su momento, cuando estábamos debatiendo en el marco del trabajo de los asesores, era el artículo sexto, donde se hablaba de este sistema único del registro de historias clínicas, que debe ser auditable y posible de ser inspeccionado por las autoridades correspondientes. Y la consulta era si era por el director del hospital, por el sanatorio o por la justicia. Creo que esto también quedó aclarado. El artículo sexto también, teníamos una inquietud con respecto a este tema, la posibilidad de ser pasible la modificación de la información que consta en la historia clínica, y creo que esto también fue respondido. Es decir, en definitiva, y había también el artículo cuarto, creo que era el inciso C, donde hablaba de clínicos y nosotros proponíamos que la figura sea médicos, no clínicos. Digamos, tener una concepción mucho más amplia frente a veces a que algunas disciplinas a veces no son tan amigables de volcar toda la información en la historia clínica. Simplemente, estas observaciones que fueron tenidas en cuenta, pero fundamentalmente todas apuntan a lo mismo. En el marco de las tecnologías de la información, la confidencialidad es un tema central, me parece, pero como decía el senador Closa, hace instante nada más, tenemos un marco jurídico más amplio, que es la protección de datos, y creo que hay cosas que queden a resguardo en esas leyes, que ya obviamente contienen esta historia clínica en función de lo que se determina en ese aspecto. Por lo tanto, las dudas que nosotros habíamos planteado en estos artículos, cuarto, sexto y séptimo, quedan quedadas en el transcurso del trabajo. Por lo tanto, también, mi licitación es por el trabajo, pero yo dejaré mi rol de presidente de la Comisión de Medios, pero me voy a seguir sumado al trabajo con la Comisión de Salud en minutos nada más. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, Alfredo.